¿Tiene tu premio? Sí, la marca Ay, Dios mío Ay, pasita, eh Qué vida Ya, dile que lo quiera Jacky, aquí le dan una fotito, por favor Jacky, Jacky, por favor Gracias Gracias, eh Aquí está Jacky, aquí lo tiene nuestra presidenta Señora presidenta, yo lo invito aquí al centro porque es usted nuestro eje de actividades Jacky, preciosa, aquí estoy yo Jacky, Jacky, Jacky No me hizo No me hace caso Bueno, ni hablar Por su destacada trayectoria de 51 años como analista político Y asesor en comunicación política especialmente por su brillante labor como editorialista en múltiples diálogos y anunistas en el país Micrófono debo a generar tránsito y agradecerlos bien Porque señoras y señores, traemos al número uno en México, considerado así, como la mejor caracterización de Michael Jazz Los Ángel Los Ángel Los Ángel Los Ángel Los Ángel Arriba las mujeres Como se quieren las mujeres, con un grito abarico Arriba las mujeres Lo que digo es muy halagador y me da muy triste Porque ustedes ustedes No se tienen feliz Que no me da mal De repente te vas para abajo Porque es el tema de tu trabajo Es un medio de mucha actividad Porque es por competencia Y el número de puertas ¡Suscríbete al canal!